Es un avance de su noticiero Telemundo 20 a las 10. Esta noche le tendremos la historia de en medio de la incertidumbre y el terror de los inmigrantes. Bueno, un alcalde en la ciudad de Dallas lanza un mensaje de apoyo y gratitud hacia esta comunidad, precisamente de la población. Y además una pelea de gallos en Ojinaga, Chihuahua termina con resultado muy terrible después de que comenzó una balacera. Le tenemos la historia de esto y mucho más. Esta noche, acompáñenos. Esta noche a las 10 en su noticiero Telemundo 20. ¡Gracias!